Entre el 60 y 70 por ciento del combustible que se distribuía a las gasolineras en Morelia no tienen un origen claro, precisó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Y es que refirió que el pasado domingo, Pemex vendió la misma cantidad de combustible que se registró en sus datos de noviembre-diciembre, y se detectó que más de la mitad de las gasolineras en la capital michoacana no tenían facturaciones por la dependencia. A nivel nacional, especificó que el SAT detectó más de 12.000 gasolineras que compraban el combustible de manera ilegal, y dijo que Michoacán, en específico Morelia, está en el tema. Se vendió la misma gasolina que se venía vendiendo en diciembre y noviembre, gasolina facturada por Pemex. Pero podemos ver que todavía hay más de la mitad de las gasolineras de Morelia que no tienen gasolina. Entonces aquí de inmediato surge con gran claridad que 60-70 por ciento de la gasolina que se vendía en los propios expendios de las gasolineras, pues no tiene un origen claro.